... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al vértigo, a la adrenalina, a la emoción del básquetbol, desde acá, desde San Carlos de Apoquindo, desde el edificio de Deportes UC, gracias a la transmisión en vivo de nuestro canal de YouTube Básquet UC TV, el canal del básquet cruzado. Y también, como siempre, esta transmisión llega a ustedes gracias a nuestros auspiciadores, importantes auspiciadores, como lo son RastreoSat, el líder en rastreo satelital, y nuestros amigos de Draft House, tienda de zapatillas e indumentaria deportiva. A quienes agradecemos la confianza que tuvieron para ayudarnos y ser parte de este proceso de todos estos chicos en categorías formativas del básquet UC. Bueno, estamos para una nueva jornada de básquetbol, es la Liga de Desarrollo Lipigás 2023, fase 3 de playoff, sería el mejor de 3 entre el local, la Universidad Católica, y la visita, el estadio italiano, el palacanestro estadio italiano. Bueno, como llegaron estos equipos hasta estas instancias, la visita al estadio italiano, se clasificó tras ser el mejor perdedor de la fase 2 de estos playoff de la Liga de Desarrollo, cayeron ante Colo Colo en dos partidos, y son los que pudieron avanzar hasta esta fase 3 de los playoff de la Liga de Desarrollo Lipigás. En cambio, la Católica se puso en esta serie, tras derrotar a los muchachos de Luis Mate Larraín, también en dos partidos, acá en San Carlos, y después allá en el Carlos Flores, en Puente Alto. Están los elencos en la cancha, calentamiento previo para ambos, estamos a 8 minutos 45 de que se inicie el partido, ya pronto vendrá la presentación de ambos equipos, los dos elegidos en ambos cuadros, y ya vendrá el partido, y comenzaremos a vivir la emoción, como les decía, que nos entrega este lindo deporte, cada vez que se juega algún juego importante, ya como es en este caso, en esta fase casi ya de finales de esta Liga de Desarrollo Lipigás. Los dejo un minutito, vamos a esperar a que se venga la presentación de los equipos, ahí también haremos la nuestra desde acá, y ya venimos con el partido, los dejo un minuto, y ya estamos de vuelta. ¡Buenos días! Día de Desarrollo Lipigás ¡Gracias! 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 Así que está abierto el chat si quieren interactuar ahí con nosotros a través de los mensajes en el canal de YouTube Ya está la presentación para el cuadro local de la Universidad Católica Con el número 1 Juan Pablo Ugaz Con el 2 Manuel Farías Con el 3 Felipe Rodó Con el 5 Sebastián Navarrete El 6 Juan de Dios Romero El 7 Sebastián Contreras El 8 Juan José Aguayo El 9 Benjamín Hunda El 10 Deiker Salcedo El 11 Miguel Ortiz El 12 Vicente Leiva Y el 14 Lisandro Tempo Su coach el señor Paolo González Su asistente Diego Droguet Y su preparador físico el señor Carlos Brito Ahí están ambos elencos La presentación para ambos cuadros Se saludan todos los muchachos ahí, los profesores Y ya se vienen los últimos 3 minutos 25 segundos de calentamiento Y se va a iniciar este partido Les aseguro que será un tremendo partido amigos Va a estar muy muy entretenido Así que avísenle ahí a los amigos A la gente del básquet A los que gusta A los que gusta disfrutar de los buenos partidos de básquet Que se conecten Porque Vamos a estar en presencia de un De verdad un gran gran partido Así que No lo duden Inviten ahí a sus amigos, a la familia A quienes quieran para que puedan presenciar este partido Como ya les decía hace un rato atrás Vamos a saludar a nuestros auspiciadores Como lo es RastreoSat El líder en rastreo satelital www.gps.cl Si estás buscando ahí Seguridad en ruta O control de flotas Para tu empresa RastreoSat Es el lugar indicado Ahí tienes que Consultar a través de su página de internet www.gps.cl Y vas a poder contratar Algunos de estos servicios También saludamos a nuestros amigos De Draft House Tienda de zapatillas Online y física Ellos están ubicados en Avenida Providencia 2348 Local 49 Esto es esquina ahí de De Bucarest Ahí está la tienda Física de nuestros amigos de Draft House También tienen Eh Venta a través de Su página de Instagram Draft House.cl Así que No lo duden Si quieren cambiar sus zapatillas Si quieren sumar una más O quieren Debutar ahí en su partido En su partido estelar Vayan a buscar su zapatilla Ahí en Draft House Agradecemos a nuestros dos Auspiciadores Quienes van a ser parte De esta transmisión También a través de nuestro Canal de Youtube Basket UCTV A quienes También invitamos A suscribirse Y puedan recibir Notificaciones Cuando se inicie Alguno de estos partidos Desde acá Desde San Carlos De Apoquindo Como les decía Eh Dejen sus mensajes En el chat Está abierto Pueden Pueden ahí Interactuar con nosotros Dejar su apoyo A los A los equipos Y Y nada Ya pronto Mira En el En el tablero general Dieron 14 minutos más Para que se inicie el juego Así que Vamos a averiguar ahí Qué pasó Por qué se Se corrió un poco Se corrió un poco La La El inicio de este partido Y ya Les voy a tratar de comentar Qué pasó Los dejo un minutito Y ya volvemos Voy a ir por una botellita de agua Y ya volvemos Y ya volvemos Voy a ir por una botellita? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien amigos, sigue llegando público hasta acá, hasta el edificio deportes del Club Deportivo Universidad, católica ha llegado bastante bastante gente así que va a estar entretenido como les decía hace un rato está retrasado un poco el partido tuvo un inconveniente uno de los jueces estamos a la espera de que de que llegue ya sonó la chicharra nuevamente para para lo que queda este partido los tres minutos eh que que ya le quedan a este calentamiento de los muchachos y se va a iniciar este juego suscríbanse amigo al canal de YouTube Basket UCTV y van a poder recibir notificaciones de estos partidos que se transmiten semana a semana acá en el edificio deportes hoy es el turno de la liga de desarrollo el juego uno de este playoff de fase tres entre el club deportivo universidad católica el local y la visita el palacanestro estadio italiano los muchachos ahí de la avenida Poquindo que hoy juegan de visita acá en San Carlos en el juego como les decía en el juego uno de este de esta serie al mejor de tres ¿Qué más les puedo contar? Bueno, estamos buscando chicas para nuestra rama de básquet femenina categoría U11, U13 y U15 así que si tienen a alguien que quiera ser parte del básquetbol de la Universidad Católica de la rama femenina que se acerquen acá al gimnasio y se inscriban para que sean parte del del básquet UC en la rama femenina queda un minuto un minuto cuatro para que se inicie el juego ahí llegó ya veo al juez que viene en camino así que se va a venir el inicio de este partido está abierto el chat amigo como les decía bueno ahí Vinsanity desde Estados Unidos nos preguntaba cuánto va la serie recién se inicia esta serie de de playoff de de fase tres de esta liga de desarrollo como les decía se enfrenta la Universidad Católica el local versus el estadio italiano la visita ya están en las bancas los equipos vamos a ver quiénes son los cinco titulares que van a abrir en cada elenco y vamos a partir con este juego ya la verdad que estaba un poco ansioso con con que se inicie este este pleito acá en en el edificio deportes suscríbanse amigos al canal de youtube avísenles a la familia a los amigos a quien quieran ahí que que se va a iniciar este partido que va a estar entretenido eso se los aseguro va a estar bueno así que avísenle ahí a a quien quieran para que se puedan conectar a través de nuestro canal básquet UCTV el canal del básquet cruzado está el llamado ya de los jueces claro ahora van vamos a tratar de apurar un poco para que se inicie el juego estoy esperando los cinco elegidos en ambos cuadros y vamos a ver cómo va este este partido aún imparten instrucciones tanto el profe paulo gonzález como el profesor benjamín gas ambos aún aquí ya veo en la usé a deiker salcedo al ceba navarrete benja hunda juanjo aguayo y quien más y felipe rodó los cinco de titulares para el cuadro de la universidad católica deiker salcedo benjamín hunda sebastián navarrete juan josé aguayo y felipe rodó los cinco titulares para la universidad católica en el estadio italiano aún aún se reparten se imparten instrucciones ahí ya parece que vienen los muchachos de estadio claro veo a aravena a medina emilio medina a sebastián belmar a césar belmar y también a soto gabriel soto ahí están los cinco del estadio italiano gabriel soto con el siete emilio medina emilio medina con el nueve sebastián belmar con el once césar belmar con el trece y cristofer aravena con el veinte los cinco titulares para la visita al estadio italiano acá en el edificio deportes ya van los muchachos al centro de la cancha no queda nada que cronómetro en diez se va a iniciar este partido amigos todo listo indica el juez se va a venir ese balón al aire ahí viene posesión para la universidad católica la tiene juan juaguayo que se la deja venja hunda ataca la ucea y va al venja con todo se frena la saca fuera para deiker salcedo el espacio deiker se va para adentro se frena gira tiro de media que no convierte rebote para césar belmar sale el cuadro del estadio italiano ahí va belmar ve el espacio se va por el fondo pasa completamente hasta el otro lado el pase para sebastián belmar que lanza de tres no convierte salida de la católica ya la tiene el venja hunda acá al otro lado intenta atacar el venja sube no puede anotar rebote para sebastián belmar que ya sale el pase largo para emilio medina ahí está emilio se frena sale un poco afuera llega hasta la zona de tres la cambia el otro lado para aravena ahí está aravena con la pelota se la intenta dejar a soto ahí está gabriel al otro lado para medina ahí va medina por el fondo la cambia al otro lado para belmar para césar belmar se equivoca se la entrega al seba navarrete hay una falta me parece que el infractor es emilio medina claro que sí en la primera falta para el cuadro de estadio italiano es la primera falta para emilio medina va a reponer salcedo acá al costado ya se la entrega rodó vuelve para salcedo ahí va de aquel va a pasar la mitad la cancha ataca la usé ahí está de aquel la marca de sebastián belmar perdón de césar belmar ahora la tiene rodó ahí va rodó se frena rodó marca ahora de sebastián belmar va con todo rodó se frena pivotea sube y anota abre la cuenta la universidad católica y pone dos a cero el marcador salida para el cuadro estadio italiano ahí va belmar la cambia al otro lado para su hermano para sebastián se frena se la vuelve a entregar a césar belmar ahí está césar la marca de rodó ahí va césar velo despacio la cambia al otro lado para medina que tira de tres pasado el tiro de medina se va por el fondo va a reponer la universidad católica recién se inicia amigos este primer cuarto acá en el edificio de portes usé es el juego uno de esta serie de playoff entre la universidad católica y el estadio italiano ataca la usé la tiene juanjo aguayo va por el fondo la descarga afuera para ben jaunda que tira de tres triplazo triplazo para el ben jaunda y la católica se pone cinco a cero acá en el edificio de portes usé salida va para el estadio italiano la tiene sebastián belmar se la trata de entregar a soto ahí la tiene gabriel va por el fondo se frena sale afuera nuevamente busca quien entregar diez segundos para el tiro ahí está soto va con todo soto sube soto la pierde la recupera juanjo aguayo salida rápida para la católica se le arranca la pelota la trata de recuperar se le va a ir por el fondo le alcanza a llegar la pelota la deja para felipe rodó la cambia al otro lado para seba navarrete que sube anota dos y es falta el dos más uno para el seba navarrete va a ir a la línea de tiros libres porque tiene la adicional recibió la falta anotó pone siete a cero el marcador y está en la línea para uno más sebastián navarrete vertiginoso inicio para la usé lo está ganando siete a cero siete cuarenta y cinco de este primer cuarto y anota uno más el seba navarrete y está ocho a cero la cuenta sale el estadio italiano la tiene césar belmar la marca de felipe rodó ahí va belmar ve el espacio se va con todo se frena sube no puede anotar rebote para juanjo aguayo en la católica que ya juega con rodó ahí va felipe pasa la mitad felipe ahí va el espacio felipe se va con todo sube no puede anotar rebote para el estadio italiano la tiene emilio medina que sale rápido pasa la mitad ahí va emilio ve el espacio se frena pivotea sube anota abre la cuenta el estadio italiano y está ocho a dos la cuenta salida para la católica con dayker salcedo ahí va dayker se frena dayker la cambia al otro lado para el seba navarrete ahí está el seba vuelve para para salcedo ahora para el ben jaunta que tira de tres nuevamente y otro triple está encendido está en llamas el ben jaunta y pone tres más para la católica once a dos queda la cuenta y hay un minuto solicitado por el cuadro de estadio italiano minuto rastreo sat triple w punto gps punto cl rastreo sat el líder en rastreo satelital wow que inicio amigos partió con todo este encuentro se los dije va a estar entretenido el juego acá en el edificio deportes es el juego uno de esta serie de playoff al mejor de tres entre la universidad católica y el estadio italiano wow que inicio estamos en el minuto tuvo que pedir el tiempo muerto del profesor benjamín gas porque nuestros muchachos los muchachos del estadio italiano no podían controlar el ataque de la universidad católica que ya está once a dos voy a tomar un minuto y vengo enseguidita ya está el llamado de la mesa de control vuelven los equipos va a reponer en el fondo el cuadro del estadio italiano ya tienen dos faltas acumulativas los muchachos de estadio aún no hay faltas en el cuadro de la universidad católica va a reponer soto ahí a la entrega soto para césar del mar la pinchaba felipe rodó la manda por el fondo va a reponer nuevamente estadio ahí está soto para el saque se la entrega al otro lado medina medina para césar belmar ahí va belmar pasa la marca de felipe lo vuelve a pillar felipe se le arrancaba la pelota a césar la vuelve a tomar ahora la deja para soto ahí está soto con la pelota marca de salcedo asfixiante la marca de deiker la cambia al otro lado para sebastián belmar intenta subir la saca afuera para su hermano césar por el fondo pasa la recupera deiker salcedo sale la católica el pase para felipe rodó ahí va rodó el euro step la termina mandando afuera se equivocó ahí en el pase buscaba juanjo aguayo pero la pelota se va por el otro lado de la cancha va a reponer el estadio italiano 6 28 le quedan a este primer cuarto 11 a 2 lo gana la usé ya juega el estadio italiano con soto ahí está soto la marca de salcedo avanza soto juega un rato ahí con la pelotita busca quien pasar ve el espacio ahora va para adentro se frena nuevamente la saca afuera para aravena el tiro de tres de aravena elevado no convierte va al rebote juanjo aguayo la deja para deiker salcedo salida de la católica vuelve el pase para aguayo ahí está juanjo la entrega ahora para benja hunda que va por tres nuevamente no convierte esta vez rebote para sebastián belmar que ya deja para su hermano seba césar belmar ahí va césar va con todo sube recibe la falta no logra notar en la primera falta para juanjo aguayo va a ir a la línea césar belmar para dos tiros libres atacó el aro no logró convertir pero va a la línea de los suspiros para dos tiros hay tiros libres para el cuadro de esta italiano ahí está césar belmar ya tiene el balón en su mano prepara el tiro lo eleva no convierte se mantiene a 11 a 2 la cuenta lo sigue ganando la usé va a ir por el segundo césar ahí va el tiro ahora si anota 11 a 3 el marcador va a jugar hunda para la católica la tiene salcedo ahora ahí va deiker la deja al otro lado para rodó vuelve para salcedo se pasan la pelota a los chicos de la católica se frenó salcedo la pasa para juanjo aguayo al otro lado para rodó ahora vuelve para guayo se frena guayo la saca fuera para salcedo ve el espacio deiker se la descarga nuevamente a guayo se gira guayo va a perder la pelota así la recuperó soto para el cuadro estadio de leno va rápido soto marca de de felipe rodó anota anota soto buen gol para gabriel soto de estadio italiano que ya está 11 a 5 en el marcador en el cuadro estadio italiano la tiene salcedo para la católica el pase para juanjo aguayo el espacio juanjo la deja abajo para el seba navarrete que sube y anota dos más para la católica seba navarrete que anota dos más y es 13 a 5 el marcador la tiene soto para el estadio italiano ahí va soto busca quien entregar la marca de salcedo la entrega ahora para césar belmar ahí está belmar la cambio al otro lado para su hermano para sebastián que tira de tres pasadísimo el tiro de sebastián belmar pasó de largo se fue por el fondo ese balón va a reponer la uc se viene un cambio en el estadio cambio draft house acá en el en el edificio deportes tienda de zapatillas e indumentaria deportiva draft house tienda física ahí en providencia 23 48 local 49 ya juega la católica la tiene salcedo ahí va de Iker con la pelota marca ese sal del mar de Iker con la pelota ahí se le trata de entregar a a juanjo pero la recupera soto la vuelve a recuperar de Iker salcedo se va con todo sube y anota buen gol de Iker salcedo que pone dos más y es 15 a 5 la cuenta pase largo ahora para soto en el cuadro de este italiano se frena soto recibe una falta ahí de Iker salcedo le metió la mano cuando intentaba ir arriba soto lo manda la línea y Iker salcedo va a tener dos tiros libres Gabriel soto para el cuadro de estadio italiano no va a ser juego en el fondo para el cuadro de estadio la tiene aravena sube aravena no puede convertir el rebote es para el ben jaunda se la robaba se la robaba ahí eh pinilla que ingresó a la cancha eh se la robaba pero la mandaba afuera otro cambio en el cuadro de estadio italiano abandona aravena ingresa martínez sale el quince sale el veinte ingresa el veintidós en el cuadro de estadio italiano ya la tiene de Iker salcedo para la católica el pase para el ben jaunda al otro lado para juanjo aguayo el hubo y se equivocó juanjo ahí la dejó en las manos para césar del mar que sube no puede anotar va a ir a la línea césar del mar se movió cuando iba el pase ahí de juanjo para de Iker salcedo se movió justo de Iker ese pase lo tomó solito ahí césar del mar y arrancó hacia el aro que defiende la universidad católica recibió la falta y está en la línea para dos tiros libres el trece del estadio césar del mar está abierto el chat amigos dejen sus mensajes dejen sus saludos y los vamos a estar leyendo aquí eh a través de la transmisión lanzó el primero césar del mar no convirtió le queda uno más ahí prepara el tiro eleva ahora se anota quince a seis la cuenta ya tienen sus manos de Iker salcedo ahora la deja para Felipe Rodó ahí va Felipe la cambia nuevamente para de Iker al otro lado nuevamente para Rodó juega la católica la tiene de Iker salcedo busca quien pasar ordena un poco la jugada la tiene Rodó avanza Rodó el tiro de media no convierte salta Diego eh Seba Navarrete pero no no logra tomar ese balón ya la recupera Medina para el cuadro de este italiano la tiene César Belmar la cambia para Medina ahora la deja para Soto en el handoff ahí va Soto ve lo espacio se va con todo sube Soto recibe la falta y anota es el dos más uno para Soto recibió la falta y va a tener el adicional la falta es de Iker Salcedo va a ser eh la segunda me parece claro la segunda para Iker se viene el cambio abandona de Iker Salcedo ingresa eh Vicente Leiva hay minuto minuto draft house acá en el edificio de deportes lo solicitó el cuadro de de la Universidad Católica quince a seis está el marcador si quieres cambiar tu zapatilla vieja o quieres renovar o quieres tener dos lo que quieras draft house tienda de zapatillas e indumentaria deportiva encuéntralos en Providencia veintitrés cuarenta y ocho local cuarenta y nueve eso es esquina Bucarest o bien puedes también encontrar todo lo que tienen disponible en zapatillas y ropa en su tienda online en Instagram draft house punto CL bueno está ganando la católica quince a seis es el juego uno de este playoff de fase tres entre el local la Universidad Católica y el estadio italiano la visita los máximos los máximos anotadores hasta ahora para la UC son el Benjaunda con seis puntos se mandó dos triples ahí iniciando el partido y el Seba Navarrete que que ya tiene cinco en el cuadro de estadio italiano tres jugadores con dos puntos Gabriel Soto Emilio Medina y César Belmar ambos o sea perdón los tres con dos puntitos bueno se no se sumó ahora el punto de Gabriel recibe la falta anotaba y ahí están los cuatro puntos para Gabriel Soto quince a ocho está el marcador le queda un tiro libre ahí el adicional la bonificación a Gabriel Soto ya está en la línea espera que el juez le entregue el balón y va a ir por ese tiro libre a ver si lo convierte y suma nueve el estadio o se queda tal cual está quince a ocho está el marcador hasta este minuto tres cuarenta y seis le queda en este primer cuarto ahí ya tiene el balón Gabriel Soto prepara el tiro eleva y anota quince a nueve la cuenta va a reponer la católica ya la tiene Juan Pablo Ugas que ingresó ahora la cambia al otro lado para Rodó ahí va Felipe pasa la mitad se la entrega Juan Pablo Ugas ve el espacio Juan Pablo la cambia al otro lado para Vicente Leiva juega Vicente con Rodó Rodó para Ugas ahí la tiene Juanpa sale un poco le quedan diez segundos para el tiro ahí va Juanpa ve el espacio se va con todo la cambia al otro lado para Vicente Leiva que tira de tres uy casi entra ese tiro rebote para Martínez en el cuadro del estadio italiano la deja para Pinilla Pinilla para Belmar salida de la visita ahí va César aún César con la pelota la cambia ahora para Soto ahí está Soto con la pelota intenta ir adentro se frena sale afuera la deja nuevamente para César le quedan ocho segundos siete ahora ahí va César ve el espacio se va con todo se la arrancó la pelota la recupera Felipe Rodó Rodó para Ugas rápida salida de la Católica la cambia al otro lado para Leiva Leiva para el Seba Navarrete sube el Seba no puede anotar va por su rebote la termina recogiendo Martínez para el estadio italiano la deja para Belmar la tiene César la cambia al otro lado para Medina la cambia el sigue la rotación de Medina para Pinilla tiro que pasa de largo Martínez que toma el rebote sube y anota 15 a 11 la cuenta ahora lo gana por cuatro la Católica sale el cuadro cruzado la tiene Felipe Rodó el pase para el Benja Hunda ahí va Hunda sube Hunda a una mano no puede convertir rebote para Pinilla la deja para Belmar salida rápida del cuadro del estadio italiano ahí va Belmar se frena sale hasta afuera nuevamente hasta la zona de tres ahí la tiene Belmar ve los espacios se fabrican los espacios se le arranca la pelota se va por el fondo se la pinchaba Juan Pablo Ugas finalmente va a reponer el estadio italiano con 12 segundos de posesión 2 16 le quedan a este primer cuarto se viene un cambio en la Católica ingresa al Seba Contreras abandona Felipe Rodó va a reponer en el fondo Pinilla para el cuadro del estadio italiano otro cambio en la UC otro cambio en estadio abandona Emilio Medina en estadio italiano ingresa Sebastián Belmar y en la Católica abandonó Hunda para el ingreso del Seba Contreras la tiene Soto 10 segundos para el tiro ahí está Gabriel ahí va Gabriel por el fondo intenta ir girar algo pasó ahí pisó la línea me parece va a reponer en el fondo la Universidad Católica 2 0 7 le quedan a este primer cuarto lo está ganando la Católica por 4 15 a 11 es el juego 1 de este playoff de fase 3 entre la Universidad Católica y el estadio italiano ataca Ugas ahora la deja para el Seba Contreras ataca la Católica la deja ahora para Leiva juega en el perímetro la UC ahí va Leiva intenta por el fondo sale ahora va para adentro por el fondo la descarga al otro lado para Ugas recibe la fuerte no pisó la línea Vicente Leiva cuando intentaba dar el pase recupera la posesión el cuadro del estadio italiano se viene otro cambio en la visita ingresa Tastet abandona Soto entra el 8 abandona el 7 en el cuadro del estadio italiano ya la tiene César Belmar ataca la visita ataca el estadio ahí va Belmar con la pelota busca quien entregar la cambia el otro lado para su hermano Sebastián ahí va Sebastián vuelve el pase para César el pase abajo que buscaba a Martínez pero se va de largo esa pelota hasta el fondo y va a reponer la UC se viene un cambio la Católica abandona al Seba Navarrete ingresa Juan de Dios Romero sale el 5 ingresa al 6 ya juega la UC la tiene Rodó ahí va Felipe la cambia al otro lado para Juanpa Ugas pasa la mitad Juanpa ahí va con todo la trataba de mandar abajo la termina pinchando un jugador del estadio italiano se fue por el fondo ese balón va a reponer la UC con 16 segundos de posesión ahí va para el saque Felipe Rodó 1 26 le queda en este primer cuarto ahí ya juega Rodó con con Juan de Dios Romero ahora para Ugas Ugas para Rodó ahí está Felipe 10 segundos para el tiro llega la marca Pinilla ahí va Felipe Rodó intenta ir por el fondo lo pechea ahí Pinilla tiro de 3 del Seba Contreras que no llega a gol la recupera Ugas la saca para Leiva Leiva para el Seba Seba para Felipe Rodó vuelve para el Seba Contreras el pase abajo para Juan de Dios Romero tiene que tirar la Católica ahí va el tiro de 3 de Vicente Leiva entra triplazo para la Católica triplazo para Vicente Leiva tres más para la UC 18 a 11 está el marcador primer cuarto 50 segundos le quedan a esta primera parte ya la tiene Pinilla hay un cobro me parece que es una falta falta de Tastet en el cuadro de Estel italiano va a reponer la UC se viene un cambio en la visita abandona Pinilla ingresa a Ravena otro cambio en la Católica Manu Farías va a la cancha abandona Felipe Rodó cuarenta y seis le perdón cuarenta y seis segundos le quedan este a este primer cuarto posesión para la Católica ahí ya la tiene Juan Pau Gas ahí va Juanpa pasa la mitad se la entrega al Seba Contreras el pase al otro lado para Manu Farías rota la pelota la Católica ahora la tiene Juan Pau Gas del espacio Juan Pau se frena se le arrancaba la pelota la cambia para Manu Farías diez segundos para el tiro para la Católica ahí la tiene Farías se fabrica espacio la descargaba para la recupera la recupera la Católica perdón la recupera está yo con Martínez ahí va Martínez se frena la saca fuera para Aravena 20 segundos le quedan al al primer cuarto 15 a la posesión la recupera el Seba Contreras se va con todo ataca la Católica sube el Seba y anota un golazo la robó y anotó el Seba Contreras para la UC el pase largo ahora que venía para Sebastián Belmar se va por el fondo la tocaba Vicente Leiva va a reponer el estadio italiano con cuatro segundos y seis décimas en lo que le queda este primer cuarto 20 a 11 lo gana la UC va a reponer el escuadro estadio italiano va Belmar para el saque se va a terminar este primer cuarto ahí está Belmar cuatro segundos seis décimas le quedan a este a este primer cuarto ahí está Belmar para el saque la saca fuera para su hermano Sebastián tiro de tres no convierte el rebote para Juan Pugás que ya sale se va a acabar termina el primer cuarto 20 a 11 lo está ganando la UC va a las bancas los equipos dos minutos de descanso termina el primer cuarto amigos wow que partido lo gana la UC 20 a 11 rastreo SAT el líder en rastreo satelital www.gps.cl busca ahí todo lo que pueda requerir en cuanto a control de flotas seguridad en cabina en ruta todo eso te lo puede entregar rastreo SAT www.gps.cl y también si quieres renovar tus tus viejas zapatillas o quieres tener más de una quieres tener dos o estás buscando ahí alguna camiseta de algún equipo en media que se yo draft house ahí la puedes encontrar ahí puedes cambiar tus zapatillas nuestros nuestros amigos de draft house están ubicados en Providencia 2348 local 49 ahí en toda la esquina con Bucarest ahí está el centro comercial donde pueden encontrar el local físico que tienen nuestros amigos de draft house y si no si no quieres llegar hasta ahí puedes buscarlos en instagram ahí draft house punto cl y vas a encontrar un sinfín de zapatillas lo más importante es que son originales así que si estás buscando zapatillas de calidad draft house ahí están ya vuelven los muchachos de estadio martínez tastet belmar sebastián medina emilio medina y aravena christopher aravena los cinco que vuelven para este segundo cuarto en el cuadro de estadio italiano en la católica aún se imparten instrucciones claro que han diecinueve segundos de este descanso para que se inicie el segundo cuarto y aún el profesor pablo gonzález imparte instrucciones para sus muchachos suscríbanse amigo al canal de youtube basket uctv y van a poder recibir notificaciones de del inicio de estos partidos que se juegan acá en el edificio deportes hoy estamos con el playoff de fase tres de esta liga de desarrollo olipigás veinte veintitrés se están enfrentando la universidad católica y el estadio italiano la visita va a reponer estadio y ahora tiene sebastián belmar se la deja tastet la marca del seba contreras ahí va tastet se frena va al otro lado se la entrega sebastián belmar ahí va sebastián la cambia buen pase abajo de sebastián para medina hoy cuando la intentaba dar afuera para tastet se equivoca se va por el costado de ese balón va a reponer la usé está para el saque farías la deja para uh gas vuelve el pase para farías ahí pasa la mitad ataca la católica ahí sale juan de dios romero para buscar ese balón ahora la deja para uh gas uh gas para farías juegan entre los dos ahí con con uh gas ahí la tiene juampa el tiro de tres de juampa uy casi rebote para martínez en el estadio italiano la deja para tastet sale la visita ahí va tastet con el balón pasa la mitad se la entrega ahora a emilio medina ahí va medina la marca de farías ahí va medina pivotea la saca fuera para tastet ahí va tastet se frena el tiro de media llegaba a la tapa juan de dios romero la recupera la católica salida rápida rápida con vicente leyva digo se le arrancaba la pelota el pase para farías juega la usé ahí la tiene manu sale un poco se la pone abajo ahí a juan de dios romero la deja ahora para vicente leyva diez segundos para el tiro ahí va leyva leyva con la pelota el pone el pase abajo a juan de dios romero pivotea sube no puede anotar el rebote es para martínez en el cuadro del estadio italiano ahí va martínez la deja para sebastián belmar vuelve para martínez camina dice el juez claro en vez dio primero los pasos y después el bote así que hay pasos para el jugador el 22 desde el estadio italiano va a reponer la católica recién se inicia este segundo cuarto amigos lo está ganando la usé veinte a once hace un rato ya que no notan ninguna de las dos escuadras acá en el edificio de deportes ya le tiene juan paugás salida de la católica el pase ahora para el seba contreras el pase al otro lado para farías farías para ugas con el handoff ahí está ugas del espacio juan pa se va con todo arriba recibe una falta me parece que va a ser martínez claro que sí es ignacio martín el infractor chocaron rodilla con rodilla y están los dos un poco resentido hay un cambio en el cuadro de este italiano ingresa al 7 gabriel soto va a abandonar ignacio martínez está bien resentido ignacio martínez el 22 del estadio italiano sale ahí cojeando es que fue un choque de rodilla con rodilla con juan paulo gas juan pa está en la línea para dos tiros libres veinte a once está el marcador lo gana la usé ocho veintiocho le quedan a este segundo cuarto estamos acá en el edificio de deportes usé en san carlos de apoquindo para este juego uno del playoff de fase tres de la liga de desarrollo lipigás veinte veintitrés se están enfrentando la universidad católica y el estadio italiano el palacanestro estadio italiano los muchachos ahí de avenida poquindo ahí está juan paulo gas el eva al balón convierte suma uno más diferencia de 10 ahora 21 a 11 la cuenta lo gana la usé ahí ya tiene el balón en sus manos su gas para el segundo tiro ahí va lo eleva anota también 22 a 11 la cuenta va a jugar estadio italiano con sebastián belmar la deja para aravena aravena vuelve para belmar ahí va sebastián la marca de hub gas del espacio sebastián se va para adentro se le arrancó la pelota no la pinchaba finalmente vicente leyva la manda por el fondo va a reponer el estadio italiano 14 segundos de posesión ahí va a jugar sebastián busca quien pasar la saca para aravena ahí está aravena con la pelota ataca a juan de dios romero capir yo creo que recibe una falta pensé que caminaba ahí aravena movía el pie de base pero recibió la falta de juan de dios romero va a reponer en el fondo ahí el estadio italiano con 14 segundos de posesión ahí va para el saque sebastián belmar ahí ya la juega belmar para tastet la marca de leyva sale afuera un poco tastet ahora va para adentro va con todo sube no puede anotar rebote para juan de dios romero que ya la deja para augás salida rápida de la católica la cambia el otro lado para leyva perdón para farías vuelve para augás ahí está juan pa con el balón la deja ahora para alceba contreras ahí está el ceba la cambia el otro lado para manu farías 11 segundos para el tiro ahí va faría la descarga el otro lado para leyva el tiro detrás de leyva pasado rebote para aravena en el cuadro del estadio italiano salida con tastet ya cruza la mitad tastet ahí va la marca de augás vuelve el pase para soto soto para aravena juegan entre ellos dos ahora la tiene soto la marca se va contreras ahí va gabriel ve el espacio gabriel se va para adentro se le arrancó la pelota la recupera augás la deja para manu farías que sube y anota anota dos más la católica anotó manu farías y pone 24 a 11 el marcador 7 22 le quedan a este segundo cuarto ahí la tiene sebastián belmar ahí va belmar la saca para medina ahí va emilio la trataba de rescatar de enviar el pase para soto pero la termina mandando por el fondo va a reponer la católica se vienen los cambios en el cuadro de estadio italiano ingresan pinilla y césar belmar abandona su hermano sebastián y abandona también tastet ingresan el 13 y el 15 abandonan el 11 y el 8 ya juega la católica la tiene manu farías ahí ataca la usé farías para leiva se frena leiva la deja nuevamente para farías están lejos de la zona de tres ahí las ahí estaba farías la deja para juan de dios romero ahora vuelve el pase para farías ocho segundos para el tiro la tiene juan paulo gas se frena augás se cuadra para tres tira y anota triplazo para juan paulo gas y pone tres más para la católica aumenta en la cuenta la usé 27 a 11 ahí la está jugando medina medina para pinilla el pase equivocado de pinilla que lo trataba de rescatar del mar la deja para juan paulo gas va atacar la usé sube gas no puede anotar rebote para pinilla la pelea del ceba contrera se va por el fondo ese balón va a reponer el cuadro de estadio italiano la peleaba ahí el ceba contrera con todo pero la termina mandando afuera va a reponer el estadio hay un minuto minuto draft house acá en el en el edificio deporte sucese van a la banca los equipos si estás buscando zapatillas y estás buscando indumentaria deportiva draft house avenida providencia 23 48 local 49 esquina de bucarest ahí está la tienda física de draft house nuestros amigos que nos cooperan mucho acá en el edificio deporte cuando hacemos algunos eventos con premios y cosas así que le vamos a devolver la mano ahí a nuestros amigos de draft house draft house tienda de zapatillas e indumentaria deportiva también los encuentras en instagram draft house punto cl si estás buscando tus zapatillas ahí están también saludamos a nuestros amigos de rastreo sat el líder en rastreo satelital triple w punto gps punto cl ahí si estás buscando seguridad en ruta con con por ejemplo no sé cámaras que te avisen con un con una alarma y cuando te estás quedando dormido todo eso lo pueden encontrar ahí en en rastreo sat también rastreo de flotas si quieres saber dónde está un vehículo dentro de tu empresa que se yo todo eso también lo encuentras en rastreo sat así que todo eso lo que tenga que ver con el rastreo satelital rastreo sat triple w punto gps punto cl ahí encuentras todos esos servicios ya vuelve la católica están leiva romero farías u gas y el seba contreras los cinco de la católica césar belmar pinilla medina soto y aravena los cinco del estadio italiano ya la tiene césar belmar ataca el cuadro de estadio ahí va césar el pase abajo para soto que buen pase de césar belmar para gabriel soto anota dos más el cuadro de estadio italiano y está la cuenta 27 a 13 la tiene católica la tiene juan paul u gas ahí cruza la mitad u gas se la devuelve al otro lado farías ahí está farías vuelve el pase para u gas busca quien pasar encuentra al seba contrera acá al otro lado al lado la banca vuelve el pase para u gas ahí va juan pa la descarga para manu farías que tira de tres no convierte va al rebote césar belmar salida para el cuadro de estadio italiano ahí va belmar busca quien pasar sale afuera la entrega para aravena ahí para avena con todo sube aravena recibe la tapa de juan de dios romero la recupera leiva ahora la cambia para juan paul u gas ahí se frena u gas la pone abajo para juan de dios romero la cambia al otro lado para farías el tiro detrás de farías y anota triplazo para farías triplazo para gausset 33 está el marcador lo gana la católica acá en el edificio deportes salida para el estadio italiano con belmar ahí la tiene césar cae el aliento para el cuadro de la universidad católica ahí está césar belmar con el balón busca espacios ahí va sube lanzaba pero no convierte rebote para juan paul u gas el pase largo ahora para el ceba contrera que va a subir y va a notar no puede anotar rebote para el cuadro de este italiano sale con soto ahí va soto está rápido el partido está entretenido el partido la tiene medina ahí está emilio medina la deja ahora para sebastián para césar belmar que tira de tres desviado rebote para el ceba contrera en la católica la cambia al otro lado para leyva ya cruza la mitad leyva el pase al otro lado para u gas la que buen gol de la católica juan paul u gas que pilla cortando ahí a manu farías que sube y anota sin problemas para poner dos más para la usé treinta y dos a tres está el marcador y ataca belmar ahí va el mar para el cuadro de este italiano la saca fuera para medina el tiro de tres de medina se queda corto rebote para juan de dios romero que ya la deja para leyva ataca la usé leyva para juan para juan paul u gas el pase largo para farías aquí está farías para para jugar para la católica ahí está manu ahí está con el balón a uno no entrega ahora sí empieza a botear intenta ir adentro busca espacio la saca fuera para vicente leyva tres segundos para el tiro tiene que tirar leyva ataca la flotadora una mano se queda corto rebote para aravena en el italiano cuatro minutos diez le queda en este partido a este segundo cuarto ataca césar belmar la saca para aravena ataca aravena ahora va para adentro el euro step la sacada afuera para césar del mar ahora va césar para adentro el tiro buena bandejita una mano de césar del mar y en otra dos más para el cuadro de estadio italiano treinta y dos a quince la cuenta ya juega la usé la tiene farías ahí va farías uy le pegó la pelota en los pies se fue por el fondo ese balón se vienen los cambios ambos equipos vuelven martínez vuelve sebastián sebastián del mar abandona aravena y medina en la católica también vienen unos cambios ingresó miguel ortiz y hunda ya juega del mar césar sebastián del mar para el cuadro este italiano ahí estaba el mar la marca de farías se frena del mar la cambia el otro lado para su hermano para césar ahí está césar césar belmar va para adentro va por el fondo la descargaba afuera para su hermano ahí va pinilla pinilla que la descarga para martínez que sube y anota fácil gol para martínez fácil para para el estadio italiano ya sale la católica la tiene ortiz a el pase ahora para el ceba contreras la saca afuera ahora para manu farías 3 15 le quedan a este segundo cuarto la tiene ortiz el pase al otro lado para farías farías para juan de dios romero romero para ortiz 6 segundos para el tiro ortiz al otro lado para farías el tiro detrás de farías triplazo triplazo de manu farías que pone tres más para la católica 35 17 la cuenta 255 le quedan a este segundo cuarto la tiene martínez para el estadio italiano ahora la deja para sebastián belmar va por el fondo se frena la saca fuera para su hermano la tiene césar belmar ahí va belmar con todo sube recibe la falta la soltaba pero no llega el gol ese esa bandejita que hacía belmar va a ir a la línea para dos tiros libres wow qué partido amigos que estamos viviendo está muy entretenido se viene un cambio en la ucea abandona juan de dios romero ingresa el ceba navarrete está en la línea césar belmar para dos tiros libres recibe una falta el infractor fue miguel ortiz y ahí está belmar para dos tiros libres va al primero la eleva y anota 35 a 18 el marcador lo está ganando la ucea amigos acá en san carlos buena presencia de público bastante gente llegó a este partido ahí está belmar para el segundo tiro la eleva no convierte va por el rebote la termina rescatando la universidad católica con manu farías ahí ya sale farías se frena manu ahora si avanza se la roba a césar belmar la recupera gabriel soto quedaba perdida se palota la cambia el otro lado para césar belmar se frena la cambia para pinilla pinilla el tiro de tres no convierte se pelea el rebote pero la recupera hunda arrancaba hunda le convierte en la infracción me parece que sebastián hay una falta antideportiva dice la jueza y claro que sí es de sebastián belmar falta antideportiva fue muy fuerte la falta dice el árbitro ahí van a ver tiros para benjamín hunda y posesión para la católica ahí en el centro de la cancha un cambio en el cuadro de estadio italiano ingresó a tastet abandonó belmar césar belmar ya está hunda para dos tiros libres ahí va el primero anota 36 a 18 la cuenta le queda uno más ahí ya tiene el balón de sus manos benjamín hunda prepara el tiro eleva no convierte va a reponer la católica al costado con dos veinticinco por jugar de este segundo cuarto es el juego uno del playoff de fase tres de esta liga de desarrollo lipigás se enfrentan la universidad católica y el estadio italiano ahí la tiene ortiz ortiz para navarrete ahí la tiene el va al seba se trata de fabricar espacio la descargaba al otro lado pero la recupera tastet para el estadio italiano la la tiene ahora martínez ahí va martínez la deja para soto soto al otro lado para tastet ahí va tastet se frena la saca para pinilla pinilla para soto soto al otro lado para martínez martínez la deja para sebastián belmar ahí va sebastián intenta y por el fondo se la arrancó la pelota la recupera ortiz para la católica ahí va ortiz se frena la trata de sacar hoy se la robaba pero va a ser una falta va a ser una falta de sebastián belmar se molesta el profesor benjamín gas la reclama un poco la la infracción ahí sebastián también encuentran que fue excesivo hay unos cambios en la católica si va a ingresar de que el zarcedo va a abandonar manu farías ingresa al 10 abandona el 2 cambio en la usé está molesto el profesor benjamín gas va a reponer la católica ahí ya la tiene ortiz juega la usé ortiz con la pelota 1 50 le queda este segundo cuarto ahí va ortiz se frena busca quien pasarse la entrega al ceba navarreta y a fondo por el fondo va al ceba intenta girar se la peleaba martínez la recupera tastet ahí va tastet para estadio la saca para pinilla ahí la tiene pinilla busca quien pasar pinilla pivotea ahora si va para adentro se frena la saca para abril soto se devuelve soto va afuera 10 segundos para el tiro para estadio ahí va soto la marca del ceba contreras se frena soto nuevamente la saca para tastet 3 segundos para el tiro ahí va tastet sube anota que golazo se mandó tastet ya no le quedaba tiempo se fue con todo adentro mandó la flotadora y anotó dos más para el cuadro estaditariano sale la católica con salcedo salcedo para ortiz ahí está ortiz la vuelve a sacar afuera para salcedo ahí está salcedo le quedan 13 segundos para el tiro la deja ponen abajo ahora para el ceba navarrete la marca de martínez ahí está el ceba la saca afuera para salcedo 4 segundos para el tiro ahí está deiker se frena el tiro de 3 de deiker pasado rebote para sebastián belmar que ya sale hay una falta y cuando intentaba ir correr sebastián belmar le comete la inflexión miguel ortiz va a jugar al costado me parece si va a jugar al costado el cuadro estadio italiano 45 segundos le quedan a este segundo cuarto va para el saque pirilla hay muchos reclamos acá para los cobros y de los jueces claro ahora indica indica que la falta de miguel ortiz es una falta intencional así que va a ir a la línea para dos tiros libres sebastián belmar y va a tener la posesión ahí en la mitad de la cancha el cuadro estadio italiano ahí está se va para el primer tiro lo prepara va a nota 36 a 21 el marcador ya tiene el balón en sus manos va a ir por el segundo ahí va el tiro se queda corto ahora va a reponer allá al costado el cuadro de estadio italiano 45 segundos le quedan a este segundo cuarto 14 de posesión para para la visita para este para este ataque ahí ya la tiene pinilla la juega para sebastián belmar ahí va sebastián va con todo sebastián ve los espacios encuentra los espacios sube no puede notar pero recibe una falta recibe una falta cuando intentaba ir al aro va a ir a la línea para dos tiros libres es el seba navarrete el infractor va a ir a la línea nuevamente sebastián belmar para dos tiros libres en la primera para el seba navarrete ya está en la línea sebastián belmar tiene dos tiros libres prepara el primero ahí va toma aire eleva no convierte se va por el costado se balón le queda uno más 40 segundos le quedan a este segundo cuarto ahí ya prepara el tiro del mar va el tiro se queda corto rebote para el seba navarrete que la deja para hunda hunda para salcedo 37 segundos la cambia al otro lado para miguel ortiz ahí va miguel se frena la cambia al otro lado nuevamente para salcedo ahí va deiker 15 segundos para el tiro de la católica la tiene el seba conchera la pone abajo para el seba navarrete la saca afuera para miguel ortiz el pase para contreras al otro lado para salcedo la pone abajo para hunda cuatro segundos para el tiro tiene que subir hunda sube no puede anotar rebote para soto salida rápida del cuadro de estadio italiano ahí va soto la tiene gabriel el pase al otro lado para seba del mar vuelve para el seba se le arrancaba la pelota la recupera jugaba con pinilla ahí la tiene pinilla seis segundos para el tiro va pinilla con todo la intentaba pasar la recupera nuevamente deja el pase para calito martínez hoy le pusieron la le pusieron la tapa ahí a ignacio martínez cuando subía el seba navarrete le dijo no 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 compadre por aquí no porque le puso un taponazo al seba navarrete ahí a ignacio martínez se acabó se acabó el segundo cuarto lo cerró el seba navarrete con esa tapa y van al descanso los muchachos 36 a 21 lo está ganando la católica es el juego uno de esta fase 3 de playoff de la liga de desarrollo lipigás 2023 se enfrentan la universidad católica el local y el estadio italiano la visita 36 para la UC 36 perdón 21 para estadio guau que primero dos cuartos amigos entretenido partido intenso partido el que estamos viviendo acá en el edificio deportes nos vamos a ir al descanso pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores rastreo sat el líder en rastreo satelital www.gps.cl es nuestro auspiciador el primero que se atrevió a confiar en nosotros así que le tenemos un cariño especial ahí a nuestros amigos de rastreo satelital y también vamos a saludar a nuestros amigos de draft house que son también unos grandes colaboradores del básquet usé nos ayudan ahí con algunos premios cuando tenemos algunos eventos nuestros amigos de draft house que están ubicados con su tienda física ahí en avenida providencia 2348 local 49 ahí en la esquina de providencia con bucarest ahí está el centro comercial y pueden encontrar la tienda de nuestros de nuestros amigos de draft house y si no pueden comprar a través de su cuenta de instagram en el en el instagram draft house punto cl ahí también pueden encontrar todas las zapatillas y la ropa que tienen disponible con fotos y fotos de buena calidad lo más importante de nuestros amigos de draft house es que son todos todos los los implementos que venden son absolutamente originales así que está el saludo para nuestros amigos de rastreo sat y draft house nos vamos al descanso vamos a tomar agüita y ya volvemos no se vayan que está entretenido este partido volvemos en siete minutos cincuenta segundos 1 2 i e e s e e y y o e y y y o y e y y y yimmt y y y y y e y y i a y y 위 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 community. Católica la tiene Deiker Salcedo, marca Evelmar, la cambia ahora para Hunda, Hunda para el Seba Navarrete, ahí está el Seba, la deja nuevamente para Salcedo, ahí está Deiker, 10 segundos para el tiro, ahí va Deiker Salcedo, el tiro detrás de Deiker, uy, no logra convertir rebote para César Evelmar que ya sale, va rápido César, pasa la mitad, se frena ahora, se devuelve un poco, la cambia al otro lado para su hermano Sebastián, la saca afuera para Aravena, se frena Aravena, el pase abajo para Soto, la saca afuera para César Evelmar, vuelve para Soto, ahora para Evelmar por abajo, la sacaba afuera para Emilio Medina, tiene que tirar, se acaba el tiempo, va Emilio, sube, no puede convertir, recupera la pelota el mismo Emilio Medina para el estadio italiano, la saca afuera para Soto, al otro lado para César Evelmar, ahí está Evelmar con la pelota, va para adentro, va a ir los espacios, sube, no puede anotar pero hay una falta, me parece que es el Ben Jaunda, no, finalmente es de Juanjo Aguayo, va a ser la tercera para el jugador número 8 de la Católica, Juanjo Aguayo, está en la línea para dos tiros libres, César Evelmar, ahí prepara el tiro, eleva, no convierte, recién se inicia amigos este tercer, cuarto, lo está ganando la Católica, 36 a 21, 9-0-6 por jugar, ahí va el segundo tiro de Evelmar, no convierte, rebote para el Seba Navarrete, hoy se equivocaba en el pase el Seba, la recupera Evelmar, ataca César, la sacaba afuera para Soto, la recupera ahora Deikers Salcedo, se va con todo, 2 contra 1, ahí va Deikers, sube y anota un golazo Deikers Salcedo, flotó en el aire para marcar dos más para la Católica, sale el cuadro estadio italiano con Sebastián Belmar, se frena, la deja para Aravena, ahí está Aravena con la pelota, busca quién pasar, entrega para César Belmar, ahí está Belmar con la pelota, la marca de Rodó, se gira ahora, va para adentro, la descargada para Aravena, la saca afuera para Sebastián, el tiro de 3 de Sebastián y anota, 3 puntos para el cuadro de estadio italiano, anotó Sebastián Belmar, 3 más para el cuadro visitante, 38-23 en la cuenta, está jugando la Católica, la tiene Felipe Rodó, la deja para el Seba Navarrete, ahora la saca afuera para Salcedo, ahí está Deikers, Deikers para Rodó al otro lado, se frena Rodó, la vuelve a sacar al otro lado para Salcedo, ahí va Deikers, la descargada para el Benjaunda que tira de 3 y anota, triplazo para el Benjaunda, triplazo para la Católica, 41-23 se queda el marcador, ataca Gabriel Soto para el cuadro de estadio italiano, ahí está Soto, cae el aliento para la Católica, ahí está Soto con el tiro de media y anota, qué buen gol de Soto, se frenó, lanzó de media y anotó dos más para el cuadro de estadio italiano, 41-25 la cuenta, ahí está Rodó con la pelota, la dejaba para el Benjaunda, ahora para Salcedo, ahí está Deikers, la cambia para Felipe Rodó, 11 segundos para el tiro, ahí está Rodó, ataca a Felipe, se frena, la sacaba para Deikers Salcedo, 5 segundos para el tiro, ahí está Deikers, tiene que tirar, se acaba el tiempo, ahí va Deikers, se frena el tiro de media, queda corto, rebote para Aravena en el cuadro de estadio italiano, que ya la deja para Belmar, ahí está César, se frena César, la saca fuera para su hermano que tira de 3, pasado el tiro, la recupera Aravena para el estadio italiano, hay una falta de Deikers Salcedo, cuando iba a pelear ese rebote con Aravena, lo termina enganchando, digo, y le comete la infracción, va a reponer allá al costado, Gabriel Soto para el cuadro de este italiano 41-25 la cuenta, ya la tiene César Belmar, la cambia al otro lado para Emilio Medina ahí va Medina por el fondo, la marca de Aguayo, la descargaba para Belmar, que sube, no puede anotar, salida rápida de la Católica con Rodó, ahí va Felipe, se frena ahora, se devuelve sale hasta casi la mitad de la cancha, ahora vuelve a atacar, ahí va con todo, ve los espacios sube, le pinchaba la pelota Sebastián Belmar, la recupera, la deja para Soto, ahí va Soto se frena Soto, la descarga al costado para Medina, el tiro de 3 de Medina y anota triplazo para Emilio Medina, triplazo para el estadio italiano 41-28, ahora está el marcador, salida de la Católica con Deikers Salcedo, está entretenido el partido amigos, ahí va el Benjaunda, Eurostep, sube Benjaunda y con Tablero, anota 2 más para la Católica, 43-28 la cuenta, salida de estadio con Soto, ahí va Gabriel Gabriel, busca quien pasar Gabriel, sale a buscar ese balón César Belmar, ahí va Belmar, la marca de Rodó, se frena Belmar, la descargaba, la va a devolver hasta el otro lado, le llega a su entrenador en la banca, así que va a reponer la UC, aquí al frente de la mesa de control, viene para el saque Felipe Rodó. Hubo un cambio en la Católica, ingresó Juan Pablo Ugaz, abandonó Salcedo, también un cambio en el cuadro estadio italiano, ingresó Pinilla y abandonó Sebastián Belmar. Ya va a jugar la Católica, la tiene Rodó, ahí la deja para el Benjaunda, ahí va Hunda, se frena Hunda, le pinchaba en la pelota, la recupera ahora Soto, el pase al otro lado para Belmar, pasa por abajo el aro, la deja para Pinilla, está Pinilla, la deja nuevamente para Belmar, ahí está Belmar con la pelota, el tiro de tres de César Belmar, queda cortísimo, la toma bajo el aro de Juan Juan Guaguayo, juega la Católica, la tiene Juan Pablo Ugaz, la deja para Felipe Rodó, al otro lado nuevamente para Ugaz, el pase que buscaba Juan Juan Guaguayo, ahí lo encuentra, la recupera nuevamente Ugaz, ahora la tiene Felipe Rodó, ataca Rodó con 10 segundos para el tiro, ahí va Felipe, la descarga al otro lado para el Seba Navarrete que tira de tres, no convierte, pelea el rebote de Juan Guaguayo, no puede, la recupera finalmente César Belmar para el estadio, recibe una falta, la cuarta me parece que es la de Juan Guaguayo, va a ser la cuarta de él, claro que sí, está complicado con la falta, el jugador número ocho de la Católica, Juan Juan Guaguayo, se viene el cambio, va a ingresar Juan de Dios Romero, va a abandonar Juan José Aguayo, ingresa al seis, abandona el ocho, sale molesto ahí con el cobro Juan Juan Guaguayo, otro cambio en la Católica, abandona el Seba Navarrete, ingresa al Seba Contreras, sale el cinco, ingresa al siete, va a jugar Pinilla para el cuadro de este italiano, la deja para Soto, ahí va Gabriel, Gabriel Soto con la pelota, marca de Rodó, siempre Gabriel, ahí va Gabriel, el tiro de media de Gabriel Soto, no convierte, disputa de la pelota, la recupera el Seba Contreras, el pase al otro lado para Juan Pablo Lugas, la toma Felipe Rodó, ahora sí llega la pelota para Guas, ahí va Juanpa, la cambia para el Seba Contreras, se frena el Seba, vuelve el pase para Juan Pablo Lugas, la cambia al otro lado para Felipe Rodó, el tiro de tres de Felipe Rodó, no convierte, rebote para Anavena en el cuadro de este italiano, la deja para Belmar, sale el cuadro visitante, ahí va Belmar, la cambia al otro lado para Soto, Soto para Emilio Medina que tira de tres, no convierte al rebote Felipe Rodó para la Católica, hay una falta de Belmar, le mete la mano ahí César Belmar cuando intentaba pelear la pelota con Felipe Rodó, comete la inflexión, va a ser la primera para el jugador número 13 del estadio italiano, se viene el cambio, abandona César Belmar, ingresa Tastet, está en cancha Cristian Tastet, el jugador número 8 del cuadro del estadio italiano, la cuenta, el marcador rastreadosat de este minuto es 43 para la Universidad Católica, 28 para el estadio italiano, sale la Católica, Juan Pablo Lugas con la pelota, la dejaba para Rodó, hay una falta, me parece que es Tastet, no es el 15, es Pinilla el infractor, le comete la falta ahí a Juan Pablo Lugas, es la primera para el jugador número 15 del estadio italiano, va a reponer la Católica con Felipe Rodó, ahí está Rodó, ya juega para Juan Pablo Lugas, ahí va Lugas, pasa la mitad, la marca de Tastet, la deja ahora para Juan de Dios Romero, ahí está Romero con la pelota, el handoff con el frena el tiro de media, queda pasado ese tiro rebote para Emilio Medina en el cuadro estadio italiano, la deja para Soto, sale estadio, ahí va Soto, la marca del Seba Contreras, se gira Soto, sale afuera, se cuadra para el tiro de tres, no convierte, el rebote es para Felipe Rodó en la Católica, ahí va Rodó, va con todo Felipe, busca espacio, se va para adentro, sube, la termina recuperando ahí, se le arrancaba la pelota, Rodó la recupera Juan de Dios Romero y anota dos más, anotó Romero para la Católica y la cuenta está 45 a 28, juega estadio con Tastet, la deja ahora para Pinilla, ahí va Pinilla, busca espacios, la robaba del Seba Contreras, la recupera Soto, juega estadio, la deja para Anavena, vuelve para Soto, ahí va Soto, ve los espacios, se va con todo, sube, le cometen la infracción, le cometen la infracción cuando te acabe el aro, va a ir a la línea, el jugador número 7 de estadio, Gabriel Soto, el infractor es Juan de Dios Romero, va a ser la la primera para Juan de Dios, no, la segunda, la segunda para Juan de Dios Romero, hay un cambio en el estadio italiano, ingresó Ignacio Martínez, abandonó Christopher Aravena, sale el 20, ingresa el 22, viene el tiro, los dos tiros libres de Gabriel Soto, está en la línea, prepara el tiro, mete ahí la gente de la Católica, no quieren que enote, ahí va el tiro, pero sí, anota, anota y suma uno más, 45 a 29 está el marcador, lo está ganando la Universidad Católica acá en el edificio de deporte, es el juego uno de esta serie de playoff de fase 3 entre la Universidad Católica, el local, y el estadio italiano la visita, anotó Gabriel Soto, se viene el cambio, va a la banca Gabriel Soto, al descanso, ingresó César Belmar, y también ingresó, ¿quién más ingresó? Martínez, el Nacho Martínez, no, me parece que, bueno, me pareció que hay dos cambios, está atacando la Católica, la tiene Juan Pablo Lugar, la dejaba para Romero, ahí está Juan de Dios Romero, la sacaba para Hunda, Hunda para el Seba Contreras, ahí va el Seba, la deja nuevamente para Hunda, el tiro de tres de Hunda, no convierte, rebote para Emilio Medina, se le arrancaba la pelota, pero la recupera, sale Medina, ahí cruza la mitad, va con todo Emilio, la dejaba para César Belmar, se le arranca la pelota, la recupera, sale afuera, la cambia al otro lado para Tastet, Tastet para Pinilla, ahí va Pinilla con todo, la descarga abajo para Martínez, la saca afuera Martínez para el tiro de tres de Tastet, se queda corto, rebote para Juan de Dios Romero, que ya la deja para Benja Hunda, ahí va Hunda con todo, se frena, sale afuera, busca quién entregar, la va al otro lado para Juan Pablo Ugaz, ahí va Ugaz, camina, sí, claro que sí, movió el pie de base, avanzó y caminó Juan Pablo Ugaz, va a reponer el estadio italiano, tres minutos, un segundo le quedan a este tercer cuarto, ya la juega Pinilla para Belmar, ahí está César, el pase largo para Emilio Medina, ahí está Emilio Medina en la zona de tres puntos, ahí va Medina por el fondo, la marca de Juan de Dios Romero, sube Medina y anota dos más, anota dos más Emilio Medina, 45 a 32 la cuenta, salida para la Católica con Juan Pablo Ugaz, el pase para el Seba Contreras, ahí está Contreras, la vuelve a sacar afuera para Ugaz, se frena Juan Pablo, la deja nuevamente para el Seba Contreras, ahí está el Seba, la deja ahora para Juan Pablo Ugaz nuevamente, el cambio al otro lado para Rodó, rotación, la tiene Benja Hunda, el tiro de tres, triplazo para el Benja Hunda, triplazo para la Católica, 48 a 32 la cuenta, salida de Belmar para el cuadro, usted es italiano, se frena Belmar, sale afuera, la deja ahora para Martínez, Martínez para Pinilla, ahí está Pinilla, el tiro de tres de Pinilla, no convierte, va al rebote Martínez, la recupera para el estadio, ahí va Martínez, va con todo adentro, le pone la meta, pero qué tapón le puso Rodó a Martínez, recupera la Católica, la tiene el Benja Hunda, ahí va Hunda, la cambia al otro lado para el Seba Contreras, vuelve el pase para Ugaz, Ugaz para Felipe Rodó, velo, espacio Rodó, se va con todo, sube, le cometieron la infracción, claro que sí, va a ir a la línea Felipe Rodó, el infractor es Emilio Medina, metió la mano cuando atacaba el aro ahí Felipe Rodó, y va a ir a la línea de los suspiros, se viene un cambio en el cuadro de estadio italiano, abandona Emilio Medina, ingresa Sebastián Belmar, se reúnen ahí los muchachos de estadio, hay un empujón ahí fuerte del jugador Pinilla, empujaba Juan Pablo Ugaz, fue ahí con todo Pinilla para sacar a Ugaz que estaba justo metido entre medio de los chicos de estadio italiano, está en la línea Felipe Rodó, tiene dos tiros libres, atacó el aro, recibió la falta de Emilio Medina, y está para dos tiros libres ahí, en la línea de los suspiros, va al primero, anota, marcador Draft House de este minuto, 49 para la Universidad Católica, 32 para el estadio italiano, Draft House, tienda de zapatillas e indumentaria deportiva, ya la tiene el cuadro de estadio italiano, anotaba Rodó, el segundo tiro libre, 50-32 está el marcador, la tiene César Belmar, la deja para su hermano Sebastián, ahora para Martínez, vuelve para Sebastián, ahí va Belmar, ataca Belmar, la descarga para Tastet, el tiro de tres, queda cortísimo, toma el rebote Felipe Rodó, salía rápida para la Católica, ahí va Felipe, se frena ahora, busca quien pasar, encuentra Juan Pablo Ugaz, ahí va Ugaz con la pelota, la marca de Seba, pasa Ugaz, la deja para Rodó, ahí va Felipe, se frena ahora, le quedan 10 segundos para el tiro, el tiro de Felipe Rodó que pasa de largo, rebote para Tastet, la deja para Belmar, salida del estadio italiano, ahí va Belmar, velo despacio, se va con todo, sube, recibe una falta, se la fabricó ahí César Belmar, le saltó encima a Felipe Rodó, marcó la jueza de infracción y va a ir a la línea César Belmar, se vienen los cambios en estadio, abandona Pinilla, ingresa a Medina y también está Gabriel Soto para el cambio, me parece que va a abandonar, a ver cuántos jugadores hay, no, finalmente hizo un cambio, abandonó Pinilla en el cuadro de estadio italiano, lanzó Belmar, no anota, le queda uno más, marcador Draft House de este minuto, es 50 para la Católica, 32 para el estadio italiano, fue el segundo tiro de César Belmar y anotó uno más, ya sale la Católica, la tiene Juan Pablo Ugas, 1-14 le queda en este tercer cuarto, Ugas con la pelota, la dejaba para Albenja Hunda, Hunda para Farías, también está Tempo en la cancha para la Católica, rota la pelota, la pelota Ucé, la tiene Manu Farías, ahí va Farías, se frena, la saca afuera para Albenja Hunda, 5 segundos para el tiro, ahí va Hunda, velo despacio, se va con todo, todo sube, le pone la tapa ahora Martínez, el pase largo para Emilio Medina, no llega a destino, la recupera Juan Pablo Ugas, ataca a la Católica, el pase para Manu Farías, 43 segundos le queda en este tercer cuarto, la tiene Juan Pablo Ugas nuevamente, ahí va Juan Pablo, la marca de Medina, ahí va Ugas, la cambia al otro lado para Farías, 10 segundos para el tiro, ahí va Juan Pablo, se frena, la cambia para Farías, el tiro detrás de Farías, pasado, rebote para Sebastián Belmar en el cuadro de estadio, la deja para su hermano César, ahí va César Belmar, pasa la mitad, intenta atacar el estadio italiano, le quedan 22 segundos a este cuarto, ahora 19, la tiene César, ahora la deja para su hermano Sebastián, sube, anota un golazo, ahí Sebastián Belmar, aguantó la marca en el aire y anotó, suma dos más el cuadro de estadio italiano, ataca a la Católica con 7 segundos, la tiene Ugas, Ugas para Tempo, Tempo para Hunda que tira de 3, triplazo, triplazo del Benja Hunda para cerrar este tercer cuarto, fue un triplazo para el Benja, un triplazo para la UC, se aleja en el marcador 53 a 35, es el marcador rastreo SAC de este final de este tercer cuarto acá en el edificio Deportes UC, es la serie de playoff de fase 3 entre la Universidad Católica, el local, y el estadio italiano la visita, wow, voy a tomar aire, vuelvo en un minutito. Gracias. 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 amigos, wow, que partido que estamos viviendo, a pesar de que haya una diferencia importante para la Universidad Católica, son 18 puntos, está entretenido el juego, el estadio italiano tiene lo suyo, está tratando de pelear ahí para recuperar esa diferencia que tiene en el marcador. Los máximos anotadores para la Universidad Católica son el Ben Jaúnda ahora con 18 puntos, Mano Farías con 10 y bueno aportan todavía con 5 ahí Juan Pablo Ugazzi y Alceba Navarrete en el cuadro de estadio italiano, Gabriel Soto se mantiene como líder de anotaciones con 11 puntos y Emilio Medina ahora está ahí liderando junto a Soto con 7 también Emilio Medina. 6 aporta también César Belmar, son los tres máximos ahí en el cuadro de estadio italiano para el marcador que está dejando a la Católica como triunfador hasta este minuto, 53 a 35 es el marcador draft house al inicio de este último cuarto acá en el edificio de deportes. Ya va a jugar Soto para el cuadro de estadio italiano, la tiene Belmar ahora, ahí va César, ve los espacios César, se va con todo, sube y anota, buen gol de César Belmar, vio los espacios y se fue con todo en demanda del aro, anotó dos más para el cuadro estadio italiano. Sale la Católica ahora con Juan Pablo Ugaz, Ugaz al otro lado para Hunda, ahí va Hunda, pasa la mitad, la marca de Seba Belmar, el pase para Manu Farías, ahí va Farías, se frena, sale afuera, once segundos para el tiro, la tiene Juan Pablo Ugaz, recién se inicia este último cuarto amigos, es el último periodo de este partido, Juan Pablo Ugaz con la pelota, la saca afuera para Hunda, ahí va Hunda, se frena, tres segundos para el tiro, se le va a acabar el tiempo de posesión, se fue ese balón, va a reponer el estadio italiano en el fondo, se acababa justo el tiempo para la Universidad Católica, hay un cambio en la usea, abandona Juan Pablo Ugaz, ingresa Deiker Salcedo, también abandona el Benja Hunda, ingresa Vicente Leiva, son los cambios en el cuadro de la Universidad Católica, ya repone estadio, la tiene César Belmar, recién se inicia este último cuarto amigos, 9-21 le quedan, ahí está Belmar con la pelota, la cambia al otro lado para su hermano, para Sebastián, ahí va el Seba, va por el fondo, penetra, la saca afuera para César, ahora va César con todo adentro, la descargaba afuera para Emilio Medina, velo despacio Emilio, la saca afuera para Soto que tira de 3, queda corto, rebote para César Belmar, ahí va estadio, la saca afuera ahora para Emilio Medina que tira de 3, triplazo, triplazo para estadio, 3 puntos para Emilio Medina, 3 puntos para el estadio italiano que ya es un 53 a 40 la cuenta, marcador Draft House, acá en el edificio de deportes, 53 para la Universidad Católica, 40 para el estadio italiano, la recupera nuevamente el cuadro de estadio, sube César Belmar, no puede anotar pero recibe la falta de Manu Farías, va a ir a la línea, el jugador número 13 de estadio, César Belmar, tiene dos tiros libres, para Manu Farías va a ser la primera, no tiene faltas en el tablero, vuelve el Seba Navarreta a la cancha, va a abandonar va a abandonar Juan de Dios Romero y también abandona Alizando Tempo, ingresó el Seba Contreras son los cambios en la Católica, ahí está César Belmar para los tiros, va al primero, no convierte, le queda uno más 53 a 40 es el marcador rastreo SAT, acá en el edificio de deportes, ahí está el tiro de Belmar, va al segundo, ahora sí anota, 53 a 41, se acerca en la cuenta del estadio italiano, salida la Católica con el Seba Navarrete, la deja para Salcedo, ahí va Deiker, el pase para el Seba Contreras, ahí va Contreras, ve lo despacio, la deja abajo para el Seba Navarrete, que sube y anota, anota dos más el Seba Navarrete y aleja la Católica nuevamente, 55 a 41 el marcador, ahí va César Belmar con todo, recibe una falta del Seba Navarrete, recibe una falta del Seba cuando intentaba ir con todo César Belmar, va a ser la segunda para el jugador número 5 de la Católica, va a reponer al costado, el cuadro del estadio italiano, está para el saque Soto, ahí está Soto, ya la deja para Belmar, Belmar para Martínez, ahí va Martínez, ve lo despacio, se va con todo, sube Martínez y anota, no, no puede anotar, rebote para Vicente Leiva, la deja para Salcedo, ahí está Deiker, pasa la mitad, la deja ahora para para Seba Contreras, ahí va Contreras, va con todo ahí, Emilio Medina, le metió el brazo y hay infracción para el jugador número 9 de estadio italiano, va para el saque el propio Seba Contreras, no, va a sacar finalmente Salcedo, ahí ya la juega, la deja para para Seba Contreras, la recupera justo ahí, Farías, la dejaba para Navarrete, está enredado el juego de la Católica ahora, la tiene Vicente Leiva, el pase abajo para el Seba Navarrete, la sacaba, se equivoca ahí el Seba, la recupera estadio, la tiene Soto, ahí va Soto con la pelota, la deja ahora para César Belmar, el tiro de 3 de César Belmar, desviado, rebote para Vicente Leiva en la Católica, la deja para Salcedo, salida de la UC, ahí va Salcedo, el giro, pasa la mitad, ahí va Salcedo, ve lo despacio, se va con todo, el Eurostep, uy, una bandejita de espalda que no llega a concretar, salida para el cuadro estadio de Taleno, la tiene el Seba Belmar, la cambia para Medina, Medina para Soto, ahí va Soto, vuelve para Medina, ataca Emilio, se frena Emilio, la saca fuera para Sebastián Belmar que tira de 3, no convierte, rebote para el Seba Navarrete, sale la UC, va rápido el Seba, la deja para Farías, se frena Farías, pone la calma, ahora la deja para Salcedo, ahí la tiene Deiker, 15 segundos para el ataque de la Católica, ahora para Vicente Leiva, ahí va Vicente, el handoff con el Seba, perdón con Manu Farías, va Farías con todo, sube, no puede anotar, rebote para Martínez en el cuadro estadio italiano que ya deja para Medina, Medina al otro lado para Belmar, la tiene César, ahí va César Belmar, va a pasar la mitad, ahí está Belmar con la pelota, busca quien pasar, el pase abajo para Soto, la recupera Salcedo, ahí va Deiker, la pasó por entre medio de las piernas de Belmar, se va con todo Salcedo, sube, le pone la tapa ahí, el jugador Sebastián Belmar, se la grita, se la grita con todo, Sebastián Belmar, se arrancaba Deiker Salcedo, hay minuto, minuto Draft House, acá en el edificio de deportes, a las bancas los equipos, Draft House, tienda de zapatillas e indumentaria deportiva, los encuentras ahí en Providencia 2348, local 49, esquina de Bucarest, ahí está la tienda de Draft House, si estás buscando zapatillas o ropa para practicar el básquet o algún deporte que te guste, ahí está, ahí lo puedes encontrar en Draft House, si no, puedes quedarte en el Instagram, Draft House punto CL, también puedes comprar a través de su página de Instagram, están en la banca de los equipos, está friccionado el partido, lo está ganando la UC 55 a cuarenta y uno, seis cuarenta y tres le quedan a este último cuarto, es el partido uno de esta serie de playoff, de playoff al mejor de tres, entre la Universidad Católica y el Estadio Italiano wow, que entretenido partido, se los dije al inicio va a estar bueno este partido porque son dos buenos elencos, así que aún quedan seis minutos cuarenta y tres para disfrutar de este juego acá en el edificio de deportes, conectense amigos al canal de YouTube, suscríbanse Basket UCTV, el canal del básquet cruzado y van a recibir notificaciones para ver este partido y otros que vamos a estar transmitiendo entonces vienen las finales de Metro Basket y de Lib Centro Menores, vamos a ver si vamos a estar ahí también para transmitir algunos de esos partidos que seguro también van a estar entretenidos porque en las etapas y finales como ya sabemos siempre llegan los mejores cuadros y los partidos son muy intensos, muy entretenidos ya están en la cancha los jugadores del estadio, vuelve también la Universidad Católica, va a jugar en el fondo la UC seis cuarenta y tres le quedan a este último periodo, ahí va Salcedo para el saque ahí está Deiker con el balón, busca quien pasar, la saca para el Seba Navarrete vuelve para Salcedo, el giro de Salcedo la saca del otro lado para Contreras ahí recibe una falta de Tastet cuando llegaba el pase para Leiva, recibe la falta de Cristian Tastet, el ocho de estadio italiano, está jugando ahí al borde de la falta del cuadro de estadio italiano y caen estos faul ahí que los cometen seguramente, de hecho se piden las disculpas ahí del muchacho de estadio italiano porque van tan al límite que cualquier freno, cualquier situación que haga el jugador que está atacando termina recibiendo una falta, está en la línea Vicente Leiva, ahí va el primer tiro, anota, pone uno más para la Católica, 56 a 41, está el marcador marcador, rastre o SAT de este minuto aquí en el edificio de Portes, va al segundo de Vicente Leiva, se queda corto ahora, va a haber posesión para la Católica, allá al otro lado va a reponer Salcedo para la UC, ahí está Deiker, ya la juega Deiker, la deja para Vicente Leiva, ahí va Leiva, se fabrica espacio, se le arrancaba la pelota, va a disputar la Seba Navarrete, pero no llega, va a reponer en el fondo estadio italiano, se viene un cambio en el cuadro visitante, ingresa a Aravena, abandona Martínez, entra el 20, sale el 22, ya la tiene Sebastián Belmar, ataca el cuadro de estadio, ahí va Belmar, siempre Belmar Sebastián, busca quien pasar ahora, se la deja a Soto que cortaba, ahí va Soto, se frena Soto, la saca afuera, 10 segundos para el tiro para estadio, Medina con la pelota, ahí va Medina, se frena Emilio, busca quien pasar, pivotea, la deja para Aravena, se le va a acabar el tiempo, la pelea, se acabó, se acabó, rebote para el Seba Navarrete en la Católica, no se detuvo el partido, a la tiene Deiker Salcedo ahora, ahí va Deiker, la deja para el Seba Navarrete, la cambia al otro lado para Leiva, Leiva para Salcedo, ahí está Deiker, la marca de Tastet, se va con todo Deiker Salcedo, se frena, pivotea, sube, anota y recibe la falta, anota y recibe la falta, va a la línea Deiker Salcedo, tiene el 2 más 1, tiene la bonificación, tiene un tiro libre, anotó 2 más para la UC, 58-41 el marcador, Deiker Salcedo puso 2 más para la UC y está en la línea de los suspiros para el bonus, wow, qué partido está en la línea Deiker Salcedo, hay una conversación ahí de la señora jueza ahí con el chico de Estadio Italiano, ya tiene el balón, Deiker Salcedo tiene un tiro libre, prepara, ahí va la Leiva, no puede anotar, se pelea, se rebote, la rescata el Seba Navarrete, no pisa la línea, va a reponer Estadio Italiano en el fondo, se viene en un cambio en Estadio, entra César Belmar, abandona a Emilio Medina, sale el 9, ingresa el 13, ya juega Soto, la tiene César Belmar, la marca de Salcedo, ahí va Belmar, se frena, ahí está Salcedo con la marca, pasa Belmar, el pase abajo, qué buen pase de Belmar para Soto, se entienden ahí, perfecto los dos muchachos, buen pase para cortando ahí a Soto y anota 2 más para el cuadro de Estadio Italiano, está jugando la Católica, la tiene el Seba Contreras, 58-43 la cuenta, está acá el Seba, la descarga para el Seba Navarrete, ahí va Navarrete, se frena, sube y anota 2 más, anota 2 más el Seba Navarrete y aleja nuevamente a la Católica, 58-43, perdón, 60-43, ahí la tiene Soto para el cuadro de Estadio Italiano, 5 minutos le quedan a este partido, 5-10, ahí va Soto, la deja para Atastet, la descarga afuera para Sebastián Belmar que tira de 3 y ahora pone 3, pone 3 Sebastián Belmar para el cuadro de Estadio Italiano y descuenta en la cuenta, 60-46 el marcador, ahí va Vicente Leiva, el pase para Farías, está en cancha Manu Farías, no lo había dicho, la recupera ahora Soto para el cuadro de Estadio Italiano, ahí va Soto, se frena al tiro de 3, no convierte, rebote para Manu Farías, la perea Seba Belmar la recupera, ahora afuera para Atastet, hay una falta, hay una falta, no pisaba la línea parece Sebastián Belmar cuando atacaba por el fondo, va a reponer el cuadro de la Universidad Católica, hay unos cambios en la UC, ingresa Felipe Rodó, abandonó Manu Farías, se equivocaban ahí en el saque los muchachos de la Católica, la mandan por el fondo nuevamente los chicos de Estadio, va a reponer nuevamente la UC, está Felipe Rodó para el saque, ahí ya la juega para el Seba Contreras, la marca de Pinilla que ingresó en el Estadio Italiano, ahí va Contreras, la deja ahora para Salcedo, el pase para el Seba Contreras desmedido, no llega a destino se pase, la manda por el costado, va a reponer el Estadio Italiano, 60-46 es el marcador Draft House de este minuto acá en el edificio de Portes, ya la tiene César Belmar, ahí va Belmar, se frena, la saca al otro lado para su hermano, para Sebastián, ahí va Sebastián, la descarga ahora para Pinilla, ahí está Pinilla, el tiro de tres de Pinilla, y anota un triplazo Pinilla ahora, pone tres más para el cuadro del Estadio Italiano, 60-49 la cuenta, 11 la diferencia, ataca la Católica, la tiene el Seba Contreras, la deja para Leiva, ahí está Vicente, la deja nuevamente para el Seba Contreras, ahí va Contreras con todo, la descarga al otro lado para Felipe Rodó, va por el fondo Felipe, se frena, doble marca, la sacaba afuera, la pierde, la recupera el Estadio Italiano, la tiene César Belmar, ahí está Belmar con la pelota, 60-49 el marcador, Belmar al otro lado para Pinilla, vuelve para Belmar, ahí está Belmar, 15 segundos para el tiro, ataca César, la descarga nuevamente para Pinilla, el tiro de tres de Pinilla, no convierte, ahora sí el rebote es para Felipe Rodó en la Católica, la deja para Salcedo, Salcedo al otro lado para el Seba Contreras, cruza la mitad, el pase largo para el Seba Navarrete que sube, recibe una falta, cuando le saltaba al tapón Pinilla, le comete la inflexión al Seba Navarrete, va a ir a la línea el Seba, va a tener dos tiros libres, hay unos cambios en el cuadro de Estadio Italiano, abandonan, abandonan, se vienen tres cambios en el Estadio, abandonan Tastet, Sebastián Belmar, que más, y Aravena, Aravena, son los tres que salieron en el cuadro de Estadio Italiano, ingresaron Medina, Martínez y Sebastián, y César Belmar, lanzó el Seba Navarrete, no convierte, once la diferencia en el marcador, sesenta cuarenta y nueve, lo gana la UC, ahí prepara el segundo tiro del Seba, va, y ahora sí anota, sesenta y uno cuarenta y nueve la cuenta, sale el cuadro de Estadio Italiano, tres veintisiete por jugar, ahí va César Belmar, de los espacios se va con todo, la descargaba abajo para Soto, se le arranca la pelota, la recupera Católica, la tiene el Seba Contreras, ahí está el Seba, el pase abajo para el Seba Navarrete, la saca fuera para Salcedo, ahí está Salcedo con la pelota, intenta jugar la Católica, quince segundos para el tiro, ahí va Salcedo, siempre Salcedo, la pone abajo ahora para el Seba Navarrete, la descargaba para Salcedo, pero se equivoca, la recupera el cuadro de Estadio Italiano, ahí la tiene Belmar, sale César, el pase al costado para Soto, ahí va Soto, ve, los espacios se van con todo, la descarga fuera para Pinilla, el tiro de tres de Pinilla, y triplazo, triplazo para el Estadio Italiano, triplazo para Pinilla, y se acercan en la cuenta, sesenta y uno, cincuenta y dos, diferencia de nueve ahora, está bueno este partido, amigos, ataca la Católica, la tiene Salcedo, ahí está Deiker, Deiker, Salcedo con la pelota, la marca de Sassal del Mar, ve el espacio, Salcedo se va con todo, saltaba al aro, no hay nada, dice el juez, se va por el fondo ese balón, va a reponer la UC, se viene un cambio en la Católica, vuelve a la cancha Juan de Dios Romero, abandona el Seba Navarrete, va a jugar allá en el fondo, con ocho segundos de posesión, la UC, está para el saque de Felipe Rodó, ahí está Rodó, busca quien pasar, encuentra Romero, ahí la tiene Juan de Dios, el handoff con Deiker, se le va a acabar el tiempo, tiene que tirar, un segundo, tiene que tirar Salcedo, la lanza justo, no convierte, rebote para, tiene que pararla, sí, claro, sí, la hasta acá, igual el estadio italiano, ahora sí, se detiene el juego, va a reponer el estadio al costado, dos veinte le quedan a este último cuarto, le quedan a este partido, dos minutos veinte segundos, va para el saque Soto, algo reclaman, claro, parece que corrió algo de tiempo, entonces lo reclaman, pero ya se juega, la tiene César Belmar, marca de Salcedo, ahí va César, pasa la mitad, se la pinchaba por atrás Deiker, pero la tiene el cuadro estadio italiano, la tiene César Belmar, ahí va Belmar con todo, recibe la falta de Deiker Salcedo, sí, va a ir, va a hacer saque al costado, claro, es la cuarta acumulativa para el cuadro de la Católica, va a reponer al costado César Belmar, en la cuarta para Deiker Salcedo, la tiene Soto, ataca estadio, ahí va Gabriel, se frena, el tiro de media, queda corto, rebote para Juan Díaz Romero, la recupera Salcedo, le da perdida esa pelota, ahí va Salcedo, ataca Deiker, la cambia al otro lado para el Seba Contreras, la saca para Vicente Leiva, vuelve para Contreras, ahí está el Seba, la saca al otro lado para Deiker Salcedo, diez segundos para el tiro, ahí va Deiker, ataca el aro, se frena, qué buena la de Deiker, pivoteó y subió, ya no todos más para la Católica, 63 a 52 la cuenta, 11 la diferencia ahora, ataca Belmar, la tiene César, la deja para Soto, al tiro de tres de Soto, no convierte, rebote para Vicente Leiva, se la peleaba por atrás ahí Ignacio Martínez, va a ser infracción del jugador número 22 de estadio, 1'32 le quedan a este a este último cuarto, es el tiempo Draft House de de este partido acá en el edificio de Portes, van a ver dos tiros libres porque están con acumulativas los muchachos de estadio, ambos equipos están con acumulativas me parece, voy a esperar a que se reanude ahí el marcador general, pero me parece que ambas escuadras están con faltas acumulativas, ahí está Vicente Leiva para los dos tiros libres, no, está con cinco el equipo de estadio italiano, con tres la Católica, lanzó Vicente Leiva, no anotó, anotó, sí, anotó, perdón, anotó, puso uno más para la UC, 64-52, va al segundo, ahí va el tiro, entra y sale, entra finalmente ese balón, 65-52 en la cuenta y minuto, minuto, rastreosat, acá en el edificio de Portes, www.gps.cl, rastreosat, el líder en rastreo satelital. cae el aliento para la Universidad Católica, el público que que grita ahí a favor de la UC, lo está ganando la Católica 65-52, 1-32 le quedan a este último cuarto acá en el edificio de Portes. Entretenido partido amigo, suscríbanse al canal de YouTube para que puedan ver este partido y otros que estamos transmitiendo semana a semana desde acá desde el edificio de Portes. Gran, gran encuentro, partido válido por los juegos de playoff de esta fase 3 de la Liga de Desarrollo Lipigás, 2023. Voy a tomar agua y vuelvo. Estamos de vuelta, ya está en la cancha el cuadro del estadio italiano, vuelve también la Católica, va a jugar en el fondo la visita, va Soto para el saque, 1-32 le quedan a este último cuarto, lo gana la UC por 13, 65-52, va a jugar Soto para estadio, ahí ya busca quien pasar, la deja para César Belmar, ataca Belmar, la marca de Salcedo, ahí va Belmar, pasa la mitad, la deja ahora para el tiro de, hoy era Soto que lanzaba de 3, no logra llegar al gol, rebote para el cuadro de la Católica, ya la juega UC, la tiene abajo el Benjaunda que sube y pone un clavadón al Benjaunda, pone un clavadón al Benjaunda, la hunde y pone dos más para la Católica, golazo del Benjaunda, golazo de la UC, está ganando Católica 67-52, ahora el tiro de 3 de Aravena y suma 3 más para el cuadro del estadio italiano, 67-55 la cuenta, 1-0-5 por jugar, había ahí una falta de César Belmar en la salida de la Católica, le comete la inflexión a Deiker Salcedo, tiene que ir a la línea, el jugador número 10 de la UC, Deiker Salcedo. ¡Wow! ¡Qué partido amigos, qué partido que estamos viviendo acá en el edificio de deportes! Entretenido duelo entre la Universidad Católica y el estadio italiano, como ya les decía, es el juego uno de este playoff, al mejor de tres de la de la Liga de Desarrollo Lipigás, 20-23, lanzó Deiker Salcedo, no convierte, le queda uno más, 67-55 el marcador, rastreo SAT de este minuto acá en el edificio de deportes, 1-0-3 por jugar, se va a acabar este partido amigos, anotó Salcedo, ahora uno más, 69-55 la cuenta, ataca rápido ahí César Belmar, se le arrancaba la pelota, se va por el fondo, se la pinchaban finalmente, va a reponer el cuadro de este italiano, 68-55 está el marcador, me equivocaba ahí, le ponía un puntito más, 68-55 la cuenta, juega Estadio, la juega Belmar afuera para Aravena, ahí está Aravena, la deja para Soto, ahí va Soto, 53 segundos para el tiro, la descarga nuevamente para Aravena, ve el espacio de Aravena, se va con todo, sube, no puede anotar, pelea su rebote, vuelve a lanzar, pero recibe una falta, dice el juez, se enganchó solo en los brazos ahí de Juan de Dios Romero, pero es infracción y está en la línea, el 20 de estadio italiano, Christopher Aravena, va a tener dos tiros libres, cuando quedan 47 segundos, una décima, para que se acabe este partido, lo gana la UC 68-55, va el tiro de Aravena, se queda corto, se queda corto, le queda uno más, ahí va el segundo de Aravena, tampoco convierte, pelea el rebote Belmar, la saca fuera para su hermano Sebastián, tiro de tres, no convierte, ahora sí, el rebote es para Juan de Dios Romero, la deja para Vicente Leiva, ahí va Leiva, la deja para Rodó, pasa la mitad de la Católica, la tiene Salcedo al otro lado, ahora el pase para Benjaunda que tira de tres, se queda corto, rebote para Sebastián Belmar, ataca estadio, la deja para Soto, 27 segundos, tiro de tres de Soto, no convierte, rebote para el Benjaunda, la tiene Deiker Salcedo, no la van a jugar, no la van a jugar porque lo tiene ganado la Católica, 68-55, ahí cruza la mitad Salcedo para que no le cobren los ocho segundos de salida, se despiden los equipos, es el final de este partido amigos, ganó la Católica, está 1-0 en esta serie de, al mejor de tres, fase tres de esta, de esta serie de play-off de la Liga de Desarrollo, Lipigas 20-23, nos vamos a ir a Estadio Italiano, ahí les confirmamos cuándo es el partido, pero seguro va a ser durante los primeros días de la semana que viene. Ganó la UCA amigos, 68-55, me voy a despedir, quiero dejarle también un saludo ahí a los chicos categoría U15 y categoría U17 que están en Santa Fe jugando el Basketland allá en Argentina, los chicos de la categoría U15 juegan mañana su paso a la final, así que todas las buenas vibras para ellos y que tengan un buen regreso para este domingo en la noche cuando ya, o el lunes me parece que vuelven los chicos, así que que tengan un buen regreso. Me despido amigos, gracias por la sintonía, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias, gracias, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.